Orale pues Amigos de Tepehuacán San Juana de Hueco La Reforma Amola Guazáguar Echale bonito Y hasta el ranchito Pinal de Amores Balcón para Marrana Para dos letras Y la familia Mendoza Echale Oracón para Roby Sonido Alí Allá para mi gente de Buhetla, Hidalgo Sí, señor Allá para el tío Andrés Felipe Vigueras Y el tío Mariano Cristóbal Báilele, báilele Oracón para Nicho Tavera Hasta San José Carrizal, sí señor Echale Don Victorio Hasta Álamos Querétaro Allá para los cantores de Pueblo Viejo Segurito, segurito Música